Ser un diseñador de interiores es ser la persona que puede llevar un espacio a su máximo esplendor, en su máxima capacidad y dejar un impacto en las personas. Nos convertimos en muchas cosas como psicólogos, negociantes y muchas otras cosas más a lo largo del camino mientras ejecutas una obra o un proyecto para llevar tu idea a cabo. Mi principal consejo para todos ustedes es que lo intenten, que no tengan miedo, que se enfoquen en seguir adelante y lo que sea que pretendan hacer pongan su mente y su corazón en ello, que a medida que pase el tiempo mientras lo van intentando se va desarrollando todo a su alrededor y van a ver que vale la pena intentarlo y lo van a lograr. Si quieren conocer más de mí y seguir actualizados con mis experiencias de trabajo profesionales pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba SouthSanEnsaInteriors. ¡Gracias!